¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros! ¡Hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy Alex Gamer y aquí estamos un día más con Pokémon Esmeralda 3.0 Nuzlocke. Bien chicos, vamos a continuar el episodio tan y donde lo dejamos en el capítulo anterior, que fue cuando conseguimos la sexta medalla de Joen. Y ahora pues nuestro siguiente destino es continuar nuestra aventura, porque no sé qué destino hay que coger ahora. Pero bueno, ya lo iremos viendo por el camino. Bien, vamos por aquí abajo, nos vamos por aquí, corriendo a todo tren. Todo esto nos despedimos ya de aquí, porque aquí no tenemos nada más que hacer. Eso es. ¡Uy, ahí hay un objeto! Pero es que no tengo el aimo del corte. ¡Uy va! Bueno, no importa. Primer combate contra... contra el primer entrenador que nos aparece y a ver qué tal. ¿Tienes algún movimiento que puedas usar contra Pokémon que use en vuelo? Contra Pokémon que use en vuelo estaría el gancho alto, pero... no, no tengo ningún... pero bueno, no importa. Porque tus Pokémon van a caer de un golpe. Vale, empieza sacándonos un Pelipper. Vamos con nuestro querido Crusher, por supuesto. Está lloviendo. Bueno, no importa. A ver, vamos con Rayo. Debería caer de un rayo de un golpe, porque Pelipper, al ser de tipo agua... Uy, perdón, al ser de tipo agua volador, es efectiva por 4. Y ahí está, muy eficaz. Pelipper debilitado. Estupendo. Vale, ahora va a sacar a Shatu. Seguimos con Crusher, sí. Venga. Vamos a aparecer esto de prisa. Rayo y Shatu debilitado. ¡Hala! ¡Hasta luego, majete! Fue un placer. Perfecto. Primer entrenador debilitado. ¿Vuelas más alto que yo? Sí, me temo que sí. Bien, vamos a continuar con el viaje. ¡Uh! Ahí hay un combate doble. ¡Uh! Y ahí también hay otro combate doble. Dos combates dobles. Vale, vamos a poner esto de aquí abajo primero. A ver, no... La Pokédex, no. Aquí. A ver... Vamos a poner a Shadownic. Vamos a poner aquí el primero ahora. Vamos a ponerlo ahí y a ver qué tal... Este combate. Mi Pokémon, mi Parasol y yo. Juntos formamos el cuadro perfecto. Pues me alegro por ti. Dime, ¿tienes diferentes tipos de Pokémon en tu equipo? Sí. La verdad es que sí que los tengo... Diferentes. Tengo uno de tipo veneno, otro de tipo fuego, otro de tipo tierra, otro de tipo psíquico, otro de tipo eléctrico... Y... Y ahí, el otro de tipo agua. Vale. A ver. ¡Uh! El Stabuz, no. El Stabuz, no. No, 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 no. El Stabuz, 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 no. Lo siento, Shadownic Segundo, pero no quiero perderte. Te vamos a poner en el lugar de Shadownic Segundo a Crasher otra vez. Y con María vamos a hacer psíquico a el Stabuz. A ver si con un poquito de suerte nos lo quitamos de en medio. Porque como está lloviendo, como haga trueno, va a acertar. Como haga trueno, va a acertar el golpe. Venga, mátalo. No, se queda en rojo, onda, trueno. Cago en la puta, nos ha paralizado a Crasher. Hostia. ¿Deberías aguantarlo, Crasher? ¿Deberías aguantar el trueno? ¿Deberías aguantarlo? Bien, lo aguantan muy bien. Lo aguantan muy bien. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. A ver. Y además se cura con restos. Así que... Excelente. A ver. Por favor, no te quedes paralizado y dale con el rayo a ese asqueroso Katzfor. Y con María vamos a hacer... Psicorrayo. Vamos a hacer Psicorrayo al Stabuz y así ya lo rematamos. Y este Stabuz debilitado... ¡Eso es! Stabuz debilitado. Muy bien. Vale. Vamos, ¿qué nos va a sacar ahora? Katzfor, Hidropulso... ¿Deberías aguantarlo, María? Vale, lo aguanta. Ahí está el rayo. Debería caer este Katzfor. Espero que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Eso es! ¡Muy bien! Vale, Katzfor fuera. Y ahora... ¿Qué nos va a sacar? ¿O ya ha terminado? Sí, ya ha terminado. ¡Perfecto! Muy bien. ¡Has arruinado esta preciosa escena! La culpa es tuya por retarme. Acabo de ver cómo llevas la teoría a la práctica. Pues... ¿Ya lo has visto? ¿Ya lo has visto, chato? Vale. Ahora contra estos dos... Vamos a curar a Faros la parálisis. A ver, tengo más vallas... Sí. Vale. Vamos a usarlo... Y curamos a Crasher de la parálisis. Muy bien. Pues vamos allá. Siguiente combate doble. Los ninjas nos ocultamos usando una capa de camuflaje. ¿A que no sabías dónde estaba? No. No sabía dónde estabas. Por eso me estaba preparando para un combate doble. Pero no, no. No sabía dónde estabas. En fin. Si no tienes cuidado, te harás daño. Más bien serás tú quien se haga daño. Como no tengas cuidado. Vale. Un ninja y una luchadora. Nos sacan un Ninkada y un Meditid. Vale. Veamos. Con Shadonix II voy a hacer... Voy a hacer ataque ala a Meditid. Y con María voy a hacer psíquico a Ninkada. Así lo voy a hacer. A ver, ataque ala. Deberías matar a ese Meditid. Y así ha sido. Perfecto. Súper efectivo. Porque es de tipo lucha. Bueno, tipo lucha psíquico. O psíquico lucha. No me acuerdo ahora mismo. Pero lo importante es que es súper efectivo. Y ya haces eso. Lo hemos vencido. Ahora que nos va a sacar ahora... Macujita. Vale. Pues seguimos con Shadonix II. Aunque bueno. Creo que ahora haré psíquico a Macujita. Y con Ninkada... Bueno. Ninkada ha debilitado con psíquico. Así que nada. Así que perfecto. Al su siguiente Pokémon que es un Koffin. Vale. Pues lo voy a hacer así. Con María haré psíquico a Koffin. Y con Shadonix II haré ataque ala a Macujita. Vale. Está. Y psíquico a Koffin. Listo. Debería caer este Koffin de un golpe. Vamos. Eso es. Muy bien. Y ahora con Shadonix II hacemos ataque ala a Macujita. Y debería caer. Eso es. Listo. Bueno. Pues ya está. Tampoco ha sido muy difícil. He perdido. ¿Cómo puedo camuflar esta vergüenza? Pues ocultándote bajo tierra. ¡Au! Yo soy quien se ha hecho daño. Te lo avisé. Te lo avisé. Te lo avisé. Y tengo a todos mis suscriptores de testigo. El que avisa no es traidor. Vale. Coge nuestro objeto que es un revivir. Que no me sirve para una mierda. Porque estamos en un Nudlock y no podemos revivir a nadie. Pero bueno. Lo usaré para venderlo en la tienda Pokémon y ya está. Vale. Aquí hay otra entrenadora. Vamos a por ella. ¿Qué demonios? A ver qué tal. Los Pokémon tienen muchas habilidades especiales. Si quieres estar entre los grandes entrenadores, estudialas bien. No lo necesito. Pero gracias por el consejo. Vamos a ver que no saca esta entrenadora guay. Si o tiene un Pokémon, un Sableye. Vale. Este Sableye, al menos que tenga Psíquico, no creo que sea ningún problema para Shodonic II. Así que vamos allá. Vamos primero. Vamos a hacer primero el rayo confuso para confundirlo. Detención. Bueno, no importa. No importa, no importa, no importa. Otra vez. Rayo confuso. Ahora sí le damos con el rayo confuso. Se queda confuso. Y a ver si con un poquito de suerte se hace daño a sí mismo. Espero que sí. Venga, hazte daño a ti mismo. Hazte daño a ti mismo. Hazte daño a ti mismo. No. ¡Oh! Y nos hace rayo confuso a nosotros también. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! Verás. Es que lo veo venir. Es que lo veo venir. Él no se va a hacer daño a sí mismo, pero Shodonic sí. Pero Shodonic sí. Verás. Ataqueala. Verás cómo se hace... A ver, verás, verás, verás. ¿Ves? Él no se hace daño a sí mismo. Él no se hace daño a sí mismo. Pero Shodonic sí. Es que cómo lo sabía. Es que cómo sabía que el juego... Es que al juego le encanta hacerme trampas. Es que al juego le encanta, le encanta hacerme trampas. Venga. Hiérete otra vez. Hiérete otra vez. Ah, no. Menos mal. Esta vez nos ha hecho daño. Menos mal. A ver si ahora Shodonic sí se hace daño a sí mismo. Ah, no. Él ya no está confuso. Él... Nah, ya no está confuso. Por supuesto. No... No podemos permitir que eso ocurra. En... No podemos permitir que la máquina pierda. Pero el jugador sí. El jugador tiene que perder por cojones. Bueno... Menos mal que ahí por lo menos... Hemos conseguido acertarle de lleno. Vale. Pues ahí está. Uf. Se ve que ha estado hincando los codos. No. Lo que ha estado ha sido amenazando al ordenador de que como se le ocurra hacer que Shodonic segundo muera, él va por la ventana. Él va por la ventana. No, ¿cómo es que repetir eso? Debería cambiar de estilo. Al hablar de decir cosas... ¿Esto es una nueva ruta? No me he fijado. A ver. ¿Esto es una nueva ruta? A ver. Lo digo para ver si puedo capturar otro Pokémon por aquí. Ah... No. No. Si no pone ahí el... Si no lo indica en el cartel, no es nueva ruta. Así que... Lástima. Aquí no puedo capturar ningún Pokémon. Bueno, vamos a ir a por esta campista que hay aquí. Y así farmeamos un poquito más. ¿Estás en forma? Si no sé si podrías pasarlo mal. Cuando un combate se complique. No te preocupes porque mis Pokémon los tengo perfectamente bien. Bueno, un poquito con Pupa, pero... Nada importante. Vale. Un Lombre. Perfecto. Perfecto. Vamos con Shodonic segundo. Vamos con Ataqueala. Lombre de evitado. Ahí está. Vamos a pasar un poquito de prisa. Lombre. Seguimos con Shodonic. Venga. Ataqueala. Lombre de evitado. Ahí está. Draco sube al nivel 45. Le quedan solo 5 niveles. Para evolucionar a Charizard. Y cuando Charmeleon evolucione a Charizard, entonces ya le quito el repartir experiencia y se lo pongo a Siryu. Aunque pensándolo bien, creo que ya estando en el nivel 45, ya puedo quitarle el repartir experiencia y ponérselo a Siryu. Y en su lugar, a Charmeleon le pongo el huevo suerte para que coja más experiencia. Creo que lo voy a hacer así a partir de ahora. Vale. Vamos a sacar ahora a Nathleaf. Seguimos con Shodonic. Venga. Ataqueala. Y Nathleaf debilitado. Ahí está. Perfecto. Listo. Yo estaba en forma, pero... Ah, no era una campista. No era una Pokéguarda. Era una Pokéguarda. Es que con las pintas parecía una campista. Bueno, vamos a hacer eso. A ver. Aquí está. Le quitamos a Draco el repartir experiencia. A María le quitamos el huevo suerte. A Draco le ponemos el repartir experiencia. Debe estar por aquí. Aquí. Repartir experiencia. No. Sí, sí, sí. No. Huevo suerte, huevo suerte, huevo suerte. Ahí. El huevo suerte se lo ponemos a Draco. Y ahora a Siryu. Y ahora a Siryu le ponemos el repartir experiencia. Listo. Pues venga, Draco. Vamos a estrenarte. Lo malo es que está lloviendo, así que los ataques de tipo fuego... Nah, ¿para qué? Atacamos aquí y ya está. No me interesan los Kecleon. Uy, hay un objeto. Bueno, vamos primero a por este entrenador y luego vamos a por el objeto. Voy a ver si tus Pokémon están preparados para vivir al aire libre. Como quieras. Como tú quieras. A ver. ¿Qué nos saca este Loreno, se llama? Nathlip. Vale, vamos con Draco. Lo único que... Tenemos lanzallamas, pero no sé si con un lanzallamas podremos vencer a este Nathlip. Porque como está lloviendo, los ataques de tipo fuego hacen menos daño. Si tuviésemos... Mira, también hace sorpresa. La madre que lo parió. Si tuviésemos, por ejemplo, día soleado, pues... No habría ningún problema. Pero lloviendo... Bueno, vamos con el lanzallamas. Ah, pues sí. Lo hemos vencido de todas formas. Ah, pues perfecto. Perfecto. Muy bien, Draco. Muy bien. Vale, el hombre. Aquí sí que tenemos que cambiar de Pokémon porque el hombre es de tipo agua. Vamos a sacar a Shadownik. Y que Shadownik Segundo se encargue de este el hombre. A ver. Y ataque a la... Joder, con el sorpresa... Ah, mira, esta vez no ha retrocedido. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahí está. Sirju sube el nivel 21. Bien. Ya empieza a subir de nivel. Muy bien. Y otro Nathlip. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar otra vez a Charmeleon. A ver si Charmeleon otra vez puede vencer a este otro Nathlip. A ver. Lanzallamas. Joder, con el sorpresa de los cojones. Ahí está. Se acabó. Qué pesaditos son con el sorpresa, eh. Increíble. Bueno, ya está. Porque guarda debilitado. Con unos Pokémon tan fuertes no necesitas que nadie te rescate. Pues no. No lo necesito. Tú lo has dicho. A ver. Vamos a operar ese objeto. A ver qué es... Una pepita. Bueno. Más dinero para poder recibir en la tienda Pokémon. A ver. Aquí hay algo más importante. No. No hay nada más importante por aquí. Pues nada. Pues seguimos. A ver. Vamos por aquí abajo. Ahí hay algo. Pero no sé lo que es. Porque he saltado. Parece que por el sitio he equivocado. Ah, no. A lo mejor aquí podemos verlo. Pasando por este puente. Ah, sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Al que pone. Donde todo el juego encontrarás objetos ocultos. Así que procura prestar atención a todo lo que te rodea. ¿Ok? No olvides seguirnos en Facebook. Y a través de nuestro blog. VehicleVideosPro.blogspot.com Sí. Si ya te di la promoción suficiente en el primer episodio. Y creo que en el segundo también. A ver, algo más por aquí abajo. Uh, ahí hay un... Pokémoníaco creo que es. ¿Quieres luchar? Sí, ¿por qué no? Veamos que nos saca este... Ah, no. Es un... Pichomaníaco. Wow, mejor. Mejor. Además, como ahora no está... No está lloviendo, pues... Podemos usar ataques de tipo fuego sin problemas. A ver, vamos con lanzallamas. Surskit habilitado. Perfecto. Aunque nos da muy poquita experiencia. Otro Surskit. Surskit. Seguimos con Draco. A ver, vamos con cuchillada. Que tampoco quiero... Abusar del lanzallamas. Que solamente tenemos 15... 15... Pps. Otro Surskit. Joder con los Surskit. No tiene más Pokémon que Surskit o qué. Cuchillada y ya está. Debilidad. Bien. Sirius sube al nivel 22. Creo que es al nivel 26. Creo que es al nivel 26 cuando... Trapinx evoluciona. Pero no estoy muy seguro. Quiero recordar que sí. Pero no me hagáis mucho caso. He perdido, creo. Sí. Me temo que has perdido. ¿Tienes un Pokémon? No, no, no. No tengo ningún Pokémon. Pesado de mierda. Dejadme en paz. Ahora puedo coger este objeto. ¡Una hiperpoción! Bien, bien, bien. Este objeto sí me gusta. Este objeto sí me gusta. Este objeto sí me gusta. ¡Ay, mira! Aquí puedo hacer Surs para coger ese objeto. Vamos primero a coger estas vallitas. Vaya Esperagu. Vale. Vamos a coger esta otra. Vaya Espinia. Sí. Ahora estas. Vaya Zlatano. Y vaya Frambu. Ok. Pues venga. Vamos hacia abajo. Hacer Surf. Y vamos a por ese objeto que he visto que hay. Y lo quiero para mí. Lo quiero para mí. A ver qué es. ¡Oh, cura total! Bien, me gusta. Me gusta también. También nos va a venir de Perlas un cura total. ¡Excelente! Bueno, aún no ya. Por ahí no puedo. Ahora sí. A ver. ¡Uy! Vaya había un entrenador escondido. Crearé nuevas técnicas ninja a partir de los movimientos de los Pokémon. Pues me alegro por ti. Me importa poco o nada lo que hagas con tus técnicas de Pokémon. Bueno, a ver. Chico ninja Keigo. Nos saca un Koffing. Vale, cuidado con Koffing que como no lo derrotemos y nos haga autodestrucción nos jode. Pero bien, a ver. Lanzallamas. A ver si lo matas de un golpe. Draco, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Eso es! Koffing debilitado. Muy bien. Hay que sacar ahora ninjas. Vale, seguimos con Draco. A ver. Venga. Lanzallamas otra vez. Corte furia. No me va a quitar una mierda. ¡Uh! Me ha hecho golpe crítico. Bueno, no importa. Lanzallamas. Y este ninja es debilitado. ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Excelente! Me temo que he estado soñando despierto. Sí. Podría decirse que sí. Vale, a ver. Vamos por aquí. ¿Con este ya me he enfrentado? Creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es el de los huevos. Vale, vamos a coger estas vallas que hay aquí. Vale, esa no es ninguna entrenadora. Vallas Melok. Todas son vallas Melok. Bueno. Son gratis, así que yo las cojo. Las cosas gratis se pueden utilizar sin problemas en un Nudlock. Mientras que no pagues por ellas, son objetos totalmente legales. Totalmente legales. Vale, vamos a hablar con esta chica. Las vallas absorben la luz del sol para crecer fuertes. También hay que regalarlas de forma regular para potenciar el crecimiento. Hay que tratarlas con cariño. ¿Sabes? Sí. Sí, sí, tú sabes a lo que me refiero. Toma, esta vez que nos da vallas Ango. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, sigamos el camino. ¿Por aquí? Ruta 121. Vale, esta sí es una nueva ruta. Esta sí es una nueva ruta. Así que aquí puedo capturar un nuevo Pokémon salvaje. Vale. Estos son para un combate doble. Así que a ver si lo consigo. A ver. Tenemos a Draco y a María. Vale. Pues vamos a utilizar a Draco y a María. Sí, ¿por qué no? A ver. Baja. Ahí. En este mundo hay poderes que sobrepasan nuestro entendimiento. O sea, que se utiliza Pokémon de tipo psíquico. ¿No ves que voy cargado como una mula y aún así quieres luchar conmigo? Yo no te he dicho de querer luchar conmigo, ¿eh? Has sido tú quien se ha acercado hacia mí. O sea, a mí no me vengas con tus tonterías. Vale. Veamos qué nos saca. Dusclops y Dustocks. ¡Uf! Vale. Cuidado con Dustocks. Que es de tipo fantasma y nos puede joder pero bien. A ver, tengo una idea. Voy a hacer lanzallamas a Dusclops. Y con María voy a hacer psíquico a Dustocks. Que como es de tipo veneno debería caer de un golpe. Así que a ver qué tal. Psíquico a Dustocks. Debería caer, debería caer, debería caer, debería caer. Y así ha sido. Perfecto. Bien. Dustocks debilitado. Vamos ahora por Dusclops. Con el lanzallamas. Bien. Sirius sirve a nivel 23. ¿A ver qué nos va a sacar ahora? Beautifly. Bueno, no importa. A ver. Lanzallamas a Dusclops. Mátalo. Mátalo, 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 mátalo. ¡No! ¿En serio? ¿En serio lo ha aguantado? Y encima nos maldice a María. ¡Qué hijo de perra! Pues nada, María. Lo siento, pero te voy a tener que... Te voy a tener que cambiar porque no quiero que mueras. A ver. Vamos a hacer lanzallamas a... A Beautifly. A María la vamos a cambiar y vamos a poner en su lugar... A Blocky. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Persecución! ¡Qué hijo de...! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, que lo ha aguantado! ¡Cabrón de mierda al Dusclops! ¡Que me ha hecho persecución! ¡La madre que lo parió! ¡La madre que lo parió al cabrón este de mierda! Dusclops asqueroso. Dusclops asqueroso. Bueno, pero ya está. Lo hemos vencido. A ver. Ascuas, miamente y... Mordisco. ¡Hala! ¡Te foquen! ¡Cabrón de mierda! Bueno. Draco sube al nivel 46. Perfecto. Y Siryu sube al nivel 24. Muy bien. Vale. Su último Pokémon que es un... Vanette. Vale. No creo que Vanette sea ningún problema para... Para nosotros. ¡Uh! ¡Uy! ¡Casi lo mata a Blocky! ¡Casi! Bueno. Ascuas. Mordisco. Y ya está. Vanette debilitado. Estupendo. Y los vencemos. ¡Me han derrotado! ¡Te jodes! Tú y tu puñetero Dusclops. Es normal que haya perdido. No tengo ni una mano libre. Vale. Sí. Lo que... Lo que tú digas. Contreras. Bueno. A ver. ¡Uy! Ahí hay... Vayas. Ahí vayas. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a poner a Crash el primero. Para que... Haga Onda Trueno. Onda Trueno. El primer Pokémon que nos aparezca. Así lo... Vale. Primer Pokémon de la ruta. Y es un... Girafaris que ya tengo. Vale. Este no cuenta porque es un Pokémon Rep. A ver. Vaya Zafre. Vamos a coger las vallas. Girafaris no cuenta como primer Pokémon de la ruta porque es un Pokémon Rep. Y los Pokémon Repes no cuentan. Porque ya los tenemos capturados. Siempre y cuando... Siempre y cuando... El Pokémon Rep lo tengamos delvitado. Como nos pasó con el caso de Shadownik. Si el Pokémon, aunque sea Rep, es el que tengamos está debilitado. No cuenta como Pokémon Rep y podemos capturarlo otra vez. Bien. Ya tenemos todas las vallas. A ver. Vamos a pelear contra esta tipeja. Sí. Venga, vamos para allá. A ver qué nos dice. ¡Alto ahí! Echa una miradita a mis preciosísimos Pokémon. A ver cuánto de preciosísimos son. Tendrá yo que sé. Un Jigglypuff. Un Clefable. Un Chansy. O algo de eso. Ah, no. ¡Qué Cleón! ¿Y a eso lo llamas tú un Pokémon bello? Pero si es más feo que pegarle un padre. ¿Qué me estás contando? Bueno. Tampoco... No es tan feo como... El Pokémon este que parece una bolsa de basura. Pero es que... Es feo de narices. Es feo de narices. A ver. Vamos a hacer un ratón primero para paralizarlo. Y así lo jodemos un poquitín. Golpe de furia. Bueno, lo aguantamos. A ver. Además, Crashers tiene el resto. Así que no nos importa. A ver. Ahora sí. Raya o muerte. A ver si lo matamos de un golpe. ¡Sí! Por si lo llevas a ver. Habría utilizado Raya al principio. Y nos libramos de tonterías. Bien. Si yo soy un nivel de 25. Creo que le falta solo un nivel para evolucionar. A Vibraba. Creo que se llama su evolución. Creo. No estoy muy seguro. Aprendí. ¡Uh! Bucla arena. Bueno. Luego nos podrá servir. Seviper. Que es de tipo veneno. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a sacar a María. Lo único que María está un poquito hecha mierda. Así que vamos a utilizar primero recuperación. Para que María recupere PS. Y después vamos con Psíquico a muerte. Ahí está. Hacemos recuperación. Estupendo. Cola veneno. Cuidado con el cola veneno. María. Cuidado con el cola veneno. Vale. Lo aguanta. Psíquico. Y este Seviper debería caer. Eso es. Seviper debilitado. Muy bien. Listo. Oh. ¿Cómo? O sea. No sé si. No se puede ir arrollando al personal. Pero si ha sido tú quien ha venido por mí. A mí no me digas tonterías. No. Déjame en paz con el PokéNav. Pesaos. Uh. Miembros del equipo Aqua. Muy bien. Nos largamos al Monte Pírico. Se marcha en el Monte Pírico. ¿No es ahí donde se pueden conseguir. Donde se capturan Pokémon fantasmas. No me acuerdo ahora mismo. Bien. Zink. A ver. Vamos a irnos aquí. Vale. Primer Pokémon de la ruta. A ver si ahora sí. Y es otro Jirafari. Que no puedo capturar Pokémon Repes. Que a Jirafari ya lo tengo. A ver. Voy a hacer una cosa chicos. Voy a capturar el primer Pokémon de esta ruta. Y ya terminamos aquí el episodio. Que tampoco quiero hacerlo tan largo. A ver. A ver. Ahora sí. A ver. Ah. Un Snap. Bull de mierda. Ah. No me hace mucha gracia. Pero bueno. Lo capturaré. O por lo menos trataré de capturarlo. Espero que no. No me haga como el estúpido de Mitty Hiena. De anteriores episodios. Que me haga rugido. Y no me deje capturarlo. A ver. Onda Trueno. Bien. Se queda paralizado. Bien. Se queda paralizado en el sitio. Perfecto. Krasia se recupera con restos. Creo que ya se recupera por completo la vida. Creo que sí. Sí. Bien. A ver. Mochila. Pokeballs. Uf. Nos queda solo una Pokeball. Voy a intentar capturarlo con la Pokeball. Si no lo capturo con la Pokeball. Con la Superball. Y si no lo capturo con la Superball. Lo dejo. Que tampoco quiero malgastar una Ultra Ball. Con un Pokémon. Que la verdad en el fondo tampoco me hace mucho telín. Las cosas como son. Así que venga. Vamos a lanzar la Pokeball. A ver si se captura. Uno. Dos. Tres. Ah. Pues sí. Mira. Se ha capturado la primera. Perfecto. Bien. Podríamos capturar al Pokémon de esta ruta. Bueno. Pues vamos a ponerle un Pokémon a este. Uy. Un Pokémon. Un mote. Un mote a este Snabull. Voy a echar un vistazo a la caja de comentarios. Y voy a ver quién es el afortunado o afortunada. Que se lleva el nombre para este Snabull. Vamos a ver. Vale chicos. Ya lo he decidido. El nombre de este Pokémon va a ser. Jamir. Jamir. No sé cómo se pronuncia. Bueno. Yo lo digo Jamir. En honor a un suscriptor que me pidió hace tiempo. Que le pusiera el nombre a un Pokémon. Que tuviera su nombre. Y ahí lo tienes. Jamir. Ya estás. Complacido. Listo. Snabull capturado. Con el nombre de Jamir. Y al PC. Junto con los Pokémon Reservas. Muy bien chicos. Pues vamos a dejar aquí ya este episodio. ¿Vale? Ya en el próximo continuaremos la aventura. Y a ver qué tal se nos da. Espero. Espero que bien. Que no haya ningún. Ninguna sorpresa desagradable. Espero que no. Así que bueno chicos. Como siempre os digo. Si este vídeo os ha gustado. Si os ha entretenido. Pues. Hacedmelo saber. Regaladle un me gusta. Que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Para ver más vídeos como este. Y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series. Que iré subiendo más adelante al canal. Agregadme también a Twitter. Para poder charlar conmigo. Y no olvidéis dejar vuestra opinión. En la caja de comentarios. Venga chicos. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.